Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Meri y este es mi canal Meri y sus colores. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente y lo que vamos a hacer es, voy a comparar lo que sería un kit de estos que son copia, imitaciones y demás con uno original. Mira, yo tengo aquí esta brujita que seguro que muchas la reconoceréis porque bueno, son muy conocidas, muy vistas ya en el mundillo del punto de cruz, seguro que igual alguna lo habéis hecho y demás y bueno, pues es esta brujita que es un kit que cogí yo y en este caso, pues mirad, el kit que cogí yo es en Aida11 y toda la empresa y demás y bueno, pues el kit me venía así. Ya hice el vídeo del unboxing de una colaboración de una página Pins o Miway y bueno, si queréis, pues abajo os dejo el enlace al kit y tal. Pero bueno, ya sabéis que muchas veces los kits que cogemos, pues casi todos, pues son como, son imitaciones de, bueno, de marcas conocidas como por ejemplo, pues los Mirabilia, los Dimensions, ¿no? Entonces, pues bueno, pues suelen ser imitaciones. Mira, en este caso es esta, esta brujita, ¿vale? El kit y bueno, pues es una, una imitación de un diseño de Mirabilia de Nora Corbett. Entonces, yo tengo aquí lo que es el kit en sí y encontré por fin 3 lo que sería el gráfico original de la brujita, ¿vale? Así que lo voy a comparar un poco a ver qué diferencias, vamos a jugar un poco a las siete diferencias con el gráfico original. Esto no lo he hecho nunca, pero sí que quiero ver un poco, pues eso, a ver si merece la pena. Hay muchos cambios de los originales a las copias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hacemos así un poquito comparativa y a ver cómo podemos mejorar nuestro proyecto y demás comparándolo luego lo que sería con un gráfico, pues el gráfico original. Bueno, vamos. Entonces, bueno, pues a ver, me estoy cargando lo que serían las imágenes del gráfico original, ¿vale? Y bueno, lo primero que podemos apreciar es que, por ejemplo, en este gráfico de imitación no hay absolutamente nada de punto lineal, no hay nada de punto lineal, no hay nada de punto lineal, ¿vale? en el de imitación. Y sin embargo, el original sí, sí que tiene el original. Todo esto, todo el borde del gorrito tiene punto lineal. Lo que es la parte de la carne, la carne, ojo, la silueta, el delineado de la cara, así en los brazos, también aquí tendría punto lineal. Por aquí también va algo de punto lineal. Luego, aquí en las orejitas del gato y todo eso, también lleva algo de punto lineal. Pues bueno, pues ya hemos empezado con la primera diferencia, que yo la veo considerable y importante, que es que el gráfico original sí que tiene punto lineal y la imitación viene sin el punto lineal. Entonces, lo que podemos hacer, pues bueno, pues es aprovechar los hilos del kit, mirar, buscar el original y mirando dónde tiene el original el punto lineal, pues un poco a ojo, añadir nosotras el punto lineal. O sea, es lo que haría yo en el momento en el que empezase a abordar esta brujita. Luego, vamos a ver el tema de los hilos y demás. Vale, claro, mirad, en el modelo original de esta brujita que se llama Minerva, en el modelo original las excepciones tiene tres colores para el punto lineal, ¿vale? Y el punto lineal lo tiene de una hebra para la piel, de una hebra para la parte baja del gorro y el resto del punto lineal a dos hebras. Entonces, claro, tiene punto lineal que aquí en la imitación no nos aparece. Eso, lo primero. Vamos ahora a comparar lo que sería enfoco el tema hilos y tal. Mirad, en el kit me vienen siete colores. Son estos, ¿vale? Y aquí no viene la numeración, pero en la leyenda sí. Y los voy a comparar, pues por ejemplo, con los hilos, con los colores, vamos, que viene en el original. Y así, a lo que veo, pues los colores como que no tienen nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. En los colores tenemos, por ejemplo, en el original tenemos el 310, que aquí no está. Hay un 413, también para el punto lineal, que aquí obviamente no es da, vale, esos son de punto lineal. Y ahora ya empezamos con lo que serían los colores de aquí. Mirad, en el gráfico original aparecen 743, 746, 754 y 758 de numeración de MC. Y sin embargo, aquí, en el kit, viene solo 739. O sea, claro, mirad qué diferencia en tonalidades. No tiene nada que ver. Luego sí que está el 823, vale, ese sí que viene. Está el 900, yo aquí tengo el 931 y el 939, pero en el gráfico el que viene es el 951. O sea, en el original. Y luego tengo aquí 3350, 3378 y 3864. Y mirad, os voy a elegir la numeración que viene en el original. 3770, 3808, 3847, 3848 y 3849. Vamos, que podéis ver que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, yo pensaba que sería, hay algún color que coincide, que es el 823. Este sí coincide, el 823. Y quitando ese color, el resto no coincide ninguno con el gráfico original. Eso no coincide ningún color. Obviamente, claro, a ver, sí que es cierto que son copias y evidentemente es que no lo pueden hacer igual. Porque si no, les cae un paquete de copyright que no veas. Entonces, bueno, pues ellos procuran hacer la imitación que sea dentro de los gráficos lo más parecido posible a lo original. Entonces, pues bueno, lo que podemos hacer nosotras es compararlo y luego con lo que nos trae el kit y lo que vemos que tiene el original. Pues si es necesario hacer cambios y tal, pues hacer los cambios que veamos conveniente hacer. Para que nos quede nuestro kit más bonito o lo que sea. Pero bueno, o sea, sin más, claro, lo que varía pues es un poco el color. Y sí que es cierto que aquí viene bastante azul y yo lo que he visto de la brujita es como que en el original es un poco verde oscuro y tal. Entonces, pues bueno, pues igual es por eso que cambian un poco los colores. Pero bueno, me imagino que quedará bien, de todos modos. Luego, otra diferencia. Ya hemos visto la primera diferencia que era el punto lineal. Que en el kit no viene punto lineal. Y sin embargo, en el original sí que hay punto lineal. ¿Vale? Luego, otra diferencia, los hilos. O sea, en los hilos en el kit vienen siete colores de hilos. Y sin embargo, en el original son uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bueno, pues catorce. O sea, casi el doble de numeración de hilos. ¿Vale? Esa es otra diferencia que yo creo que es considerable también. De hecho, me parecieron muy pocos hilos cuando saqué el kit y hice el unboxing. Y bueno, otra diferencia. Pues que lo que es en el kit. Pues esto viene simplemente así. No pone nada que haya nudo francés ni nada. Pero claro, nos falta un detalle. Un detalle que yo creo que le da la gracia a las mirabilias. Y en este kit no vienen. ¿Y qué es lo que falta? Los avalorios. Este kit no tiene avalorios. Esta bruja. Y sin embargo, la original, pues sí. La original tiene uno, dos, tres, cuatro colores diferentes de los avalorios de mi elegir. Entonces, bueno, a ver. Yo lo que he visto así, sobre todo, pues lo que... A ver. Igual con los hilos que vienen, puede quedar bien directamente. Lo que haría al hacer este kit sería igual, en todo caso, cambiarle la tela. Yo creo que esta brujita puede quedar muy bien en una Ida 16 o incluso una Ida 14. Porque como es bastante uniforme, el de color, el traje y todo eso. Pues yo creo que en una Ida 14-16 puede quedar bastante bien. Entonces, pues no sé. A ver, si lo tengo impreso. O sea, que eso luego, pues ya decidiré si lo hago impreso o con otra tela. Pero, por supuesto, veo importante el tema de que... De que en el kit no viene punto lineal. Y sin embargo, en el original sí. Entonces, lo que sería, sería añadir yo un poco el punto lineal. Lleando un poco con el original, pues añadirlo yo. Y luego ya, pues el tema de los avalorios, pues depende. Si veo que me queda muy pobre sin avalorios y tal. Y luego me apetece poner por ahí algún avalorio. Pues igual, miraría el original. Y le añadiría yo los avalorios. Pero bueno, ya veis que... Que bueno, a ver. O sea, estos kits, a fin de cuentas, pues son muy cómodos. Porque te viene todo... Todo preparado. En cuanto que te viene ya la tela. Te viene impresa. Que encima no tenemos que andar mirando el gráfico. Y demás, pero claro. Es que el primero que comparo. Y no tiene nada que ver con el original. Vamos. Este por lo menos no tiene nada que ver. Sí que es cierto que estoy haciendo otro. Otros que son así copias y tal. Y son como más similares al original. Este, pues bueno. Pues habrá que verlo a medida que se va haciendo. Si queda parecido o no. Pero bueno, yo creo que... Que lo de el punto lineal me parece una diferencia brutal. Porque claro, ya sabemos las que bordamos. Que a la hora de hacer un bordado. No tiene nada que ver. El hacer un bordado sin punto lineal. A cuando lo terminamos ya poniendo el punto lineal. Entonces, que estos kits no lo traigan. Cuando el original. Si tienen punto lineal. Pues bueno. Hombre, un poquito. Alguna rayita. Aunque podrían haber puesto. Punto lineal para hacernos un poco a la idea. Pero bueno. Pues esta es la comparación. Tenía ya muchas ganas de ir comparando kits de estos copias. O limitaciones con los originales. Y bueno. Pues este es el primero que me ha dado por comparar. Ya habéis visto que he encontrado bastantes diferencias. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido entretenido. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Pues le dais un like. Y nos vemos en el próximo. Chao.